Bueno, yo me acabo de reunir con ellos hace un rato y entonces estábamos discutiendo. Ustedes saben que en principio lo que se firmó fue un acuerdo con ellos, un acuerdo por seis meses. Es la dirección porque se entendía que seis meses podíamos terminar la construcción del proyecto de la soledad. Sin embargo, los diferentes inconvenientes no permitió que se construyeran en los seis meses y hemos tenido que trabajar en el tiempo. Eso ha obligado que tengamos nosotros que durar más tiempo en términos de lo que es el compromiso del pago de los alquileres. Pero resulta que cada seis meses hay que iniciar el mismo proceso, un proceso tedioso, un proceso que es un poco difícil porque hay que volver a hacer los contratos y hay que volver a firmar los contratos. Y bueno, ya tenemos dos años casi pagándole, dos años pagándole la mensualidad. Ahora ha habido algunos inconvenientes por las razones que les he explicado y tenemos unos seis o ocho meses sin pagar. Estamos haciendo las gestiones, vamos a pagarlo. Pero debo decirles una buena noticia a todos los moradores de la zona donde está el proyecto de la soledad. En este preciso momento que yo estoy conversando, el ingeniero Euclides Sánchez Hijo, viceministro del Ministerio de Obras Públicas, está limpiando la carretera, no los 600 metros. Le vamos a hacer una carretera de 3.5 kilómetros, porque vamos a hacerlo a las redondas saliendo por la Piragua y conectándonos también con la carretera de San Luis. Lo que indica que prontamente, posiblemente la próxima semana, los equipos de Obras Públicas y de la compañía constructora estarán trabajando ahí. Solamente tenemos un inconveniente que me plantea el ingeniero, y es que se necesitan 218 camiones de materiales para crear la base de sustentación de una buena carretera, y no lo tenemos. Estoy haciendo gestiones con el gobernador de la provincia, Hermana Mirabal, que tienen una mina, a ver si ellos nos ceden por lo menos el 50% de esos materiales para nosotros hacer posible la construcción de esa carretera y poder inaugurar el barrio e entregarle a cada uno de los beneficiados el techo que les pertenece.